La estrategia CRDigital tiene varios componentes, uno de ellos se llama Hogares Conectados, en el que pretendemos llevar a más de 140.000 hogares computadoras con subsidio del pago del Internet. Hemos iniciado el programa Hogares Conectados con 14.000 familias beneficiadas. En mi casa no había computadora, teníamos que ir a un café de Internet que vive cerca de la casa y ahora que con la computadora va a ser una comodidad para hacerlo en la casa y ya tengo que estar saliendo, ahora que con la lluvia es mojándose. Yo tengo tres hijos, tengo uno que está en la universidad, Brian que está en quinto y un bebé de cinco años y mi esposo también estudia planos porque él es electricista, entonces eso nos va a ayudar a todos para estar conectados en ese aspecto. Uno le dejaron un trabajo y tal vez la tenían que entregar para el día siguiente y uno tenía que ir a esa misma hora e ir a hacerlo. Y era muy cansado en realidad llegar de la casa y ir al café de Internet a hacer la tarea. Entonces ahora con la computadora va a ser diferente en realidad. Y ahora le sirven a mi mamá para pagar los residuos de agua, luz. Estos hogares pertenecen a personas que están en condición de vulnerabilidad extrema, o sea son personas en pobreza y pobreza extrema. Pertenecen también a la estrategia Puente al Desarrollo y los estudiantes que viven en estos hogares tienen la beca de Avancemos. Es decir, les estamos dando todo un complemento de nuevas oportunidades, no solo para que permanezcan dentro del sistema educativo, sino también para que puedan ser exitosos en esa permanencia.